Para el Día de los Madres Madre mío es tu cariño Solo tú y yo es mi amor No hay amor que igual yo lloro Porque en tu alma de candor Es lleno como el dios Siempre tienes compasión Porque en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Porque en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Porque en tu alma de dulzura Por eso a contemplar tu jacaca Y en el de Dios Te cuento que llorando Te encontraba en un ritmo Triste y consolada Y en tu alma de dulzura Y en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Porque en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Y en tu alma de dulzura Los años han pasado Y se aumenta tu vez Mi infancia terminando Y a tu lado yo estaré De Dios De Dios la recontento Para siempre se tiene Madre de mi corazón Porque en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Porque en tu alma de dulzura Va a morir por el lugar Que viene en el de Dios Número en el de Dios